Por más de que lo intenten Belén Esteban y Jesulín de Ubrique no pueden entenderse del todo bien, de hecho, hasta el día de hoy muchos se preguntan qué fue aquello que los llevó a casarse, ya que parece que ni siquiera se atreverían mirarse a los ojos. Lo cierto es que esta relación está totalmente disuelta desde hace ya dos décadas. Sin embargo, existían ciertos pormenores del divorcio a los que nadie pudo tener acceso, incluso cuando fue la expareja más perseguida por los reporteros y paparazzi. Uno de los aspectos que se desconocía totalmente, era el acuerdo que la oriunda de Paracuellos y el diestro habrían llegado respecto a la manutención de la hija que tienen en común, Andrea Janeiro. Fue un secreto muy bien guardado, hasta ahora, puesto que la colaboradora de Sálvame se despachó con todo al enterarse en plató que su exmarido le habría otorgado un piso en Madrid a su natural con María José Campanario, Julia Janeiro, más reconocida por Jules. Si a una hija le das un piso, también tienes otra. Pues le das otro. Ante las repercusiones que tuvieron sus palabras en la prensa, Belén Esteban se vio en la obligación de aclarar lo que quiso expresar con su comentario. Lo que digo del piso no sé si me ha entendido, a mí me parece muy bien que le dé un piso a Julia. Yo desde aquí la he defendido y lo sabéis todos. Pero si yo tengo tres hijos, yudo a mis hijos igualmente. En este contexto, Carlota Corredera como los colaboradores del programa de Telecinco quisieron conocer los detalles respecto al sustento económico de Jesulín de Ubrique a su primogénita. No hemos ido a un juzgado. Nosotros quedamos con mi abogado y su abogado en el hotel Reina Victoria, se llegó al acuerdo y ahí se firmó, destacó la princesa del pueblo muy convencida del trato que habían realizado. Sin embargo, puede ser que a esta altura y en estas circunstancias se pueda arrepentir un poco. Yo con mi hija estoy encantada de la vida, pero el día de mañana puede decirme que se querrá independizar, irse con su novio, o se querrá casar. Me da igual un piso, pero si tienes dos hijas mayores de edad, hombre. Pero también me pregunto, ¿yo de qué me estoy quejando? Siempre ha actuado igual, sentenció la princesa del pueblo en frente de las cámaras.